Hola, soy Camila Machín. Tengo 21 años. Juego al hockey en el Jockey Club de Tucumán. Me llevaron mis papás cuando era muy chiquita. Tenía 7 años por ahí. El Jockey estaba cerca de mi casa y todos mis vecinos, mis amigos del barrio, jugaban en ese club. Entonces me llevaron de chiquita y ya me quedé. Me llevaron con mi hermana y me quedé yo. Lo elegí, estaba entre eso y otro deporte. Me pareció que era más en equipo, más divertido. El otro deporte que iba a elegir era individual y me pareció que el deporte en equipo era más divertido. Duele muchísimo. Duele muchísimo, muchísimo. Y los boyazos ni te cuento. Me pegaron en el ojo, acá, acá, en el brazo, en la rodilla, en las costillas, en todos lados. No era más chiquita. Era la locura por Luciana Imar, digamos. Pero hoy, ya, más grande, no. O sea, no tengo ninguna así que la tenga de ídola en las leonas. Mi juego, bueno, yo juego de dos. ¿Qué me destaca? Soy... voy para adelante sin... o sea, sin mucha habilidad ni nada de esas cosas. Nada, no es juego lindo, no es juego bonito. Este... me destaca mucho que soy muy física para jugar. Eh... y... no sé, tengo un pase muy largo. Eh... y espero tener buena misión de campo. Por eso creo que juego ahí. En mi estilo, bueno, estaba Pity Delia, que si ya se lo tiró, eh... Margie Paumen, de Holanda. Eh... Son jugadoras así, son dos. O sea, son... el central... fuerte, digamos. ¿Cómo hacer? Yo estoy en una carrera que me demanda mucho tiempo estar en la facultad. Pero sí es compatible. Cuando uno tiene ganas, de verdad, de hacer lo que hace. O sea, yo lo disfruto mucho. Ir, entrenar, jugar. Mi prioridad es que yo organizo todos mis horarios alrededor de mis entrenamientos. O sea, yo sé que el lunes, martes y jueves yo tengo entrenada, de tal a tal hora. Organizo todo lo que tengo que hacer para llegar a esa hora y entrenar. O sea, yo creo que si a uno de verdad le gusta, se acomoda. ¿Y alguien se queja de la familia? De que pase mucho tiempo. Por ahí me reclama un poco mi novio de que me paso mucho tiempo en el hockey, hockey, mucho hockey. Pero no, pero después al momento de estar ahí, siempre está, siempre están todos. O se necesita mucho entrenamiento, mucho, muchas ganas de crecer, de querer crecer. Y muchas ganas de hacer lo que... O sea, uno juega... Yo creo que alguien elige un deporte porque de verdad le gusta. Nadie lo hace obligado. Entonces yo, siempre que puedo, aprendo algo. Siempre... Están las ganas. En las ganas está uno, el secreto de poder manejar la pala y la bocha. ¿Un sueño sería alguna vez poder vestir la camiseta argentina? ¿Estás lejos o estás cerca? Yo creo que estoy bastante lejos, pero... Pero también otro sueño, quizás un poco más a corto plazo, sería poder jugar en alto nivel de hockey de Europa. Así que, bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.